Seguimos hoy con la reforma constitucional que a las 10 pues vuelven del receso los congresistas, pero bueno, tenemos que hablar de Haití, ¿verdad? Así es, así es. Miren, lo que ha ocurrido en estas informaciones que dimos desde el principio, en esta mañana lo que está pasando, ya asciende la cifra actualizada de 9000 haitianos que se han deportado en unos 6 días aproximadamente. Entonces les queda un día a la gente para que completen su cuota de los 10.000 haitianos deportados en una semana. Hablamos con Colombia antes de tú llegar sobre la veracidad o la fiabilidad de estas deportaciones y de qué tan efectivo va a ser esto. Ya hay videos por ahí de gente de chetiana con sus celulares transmitiendo desde la camiona y diciendo cómo esto es una farsa. Se está ya acusando que por 20.000 pesos ese viaje al otro lado de la isla queda eliminado y esas informaciones irritan la población porque entendemos que nos estaban poniendo una especie de cascabel para que suenen muchas cosas, para que esa reforma pase así bajo las cortinas. Vamos a ponerle haitiano, vamos a ponerle Jorge, vamos a ponerle Hugo y obviamente esta reforma va como dije al principio, como dice nuestro amigo Israel, eso va a pasar como un chinazo porque es obvio que tenemos todo ahí, Colombia Alcantara. Así es, la canciller haitiana Dominique Dupuy o como se pronuncie el nombre de ella ha expresado su condena hacia la política migratoria del gobierno de la República Dominicana calificando las recientes repatriaciones de haitianos como deshumanas, dice ella a través de un mensaje en su cuenta de ex antiguo Twitter. Dupuy destacó que las redadas y deportaciones contravienen con los estándares internacionales de los derechos humanos y afectan la dignidad humana de los migrantes. Dupuy también informó que comunicó esta postura al canciller dominicano Roberto Álvarez alertando a organismos internacionales sobre la situación. Subrayó que el gobierno haitiano está trabajando para asegurar el regreso digno de los compatriotas afectados. La canciller enfatizó la necesidad de respeto y justicia en el tratamiento de los migrantes haitianos en suelo dominicano. Antes de pasar con Nelson, a mí me da, yo no sé si risa porque la verdad es que no me río, la posición de Dominique Dupuy, así es Dupuy, lo dije bien al principio y después lo dañé, bueno Dominique Dupuy cuando la invitaron, cuando invitaron a las autoridades haitianas para la toma de posesión y cada vez que hemos querido tener un gesto con Haití, gente en mucha necesidad, hasta nos devuelven lo que yo recuerdo cuando el COVID, que hablamos de una donación de vacunas y no la aceptaron. El pueblo de Haití en sus autoridades, no digo quizás en sus ciudadanos, siempre ha tenido una posición de mucho resentimiento con nosotros y cuando digo que, no sé si es risa que me da, pero me llama la atención su posición cuando dice que habló con el canciller Roberto Álvarez y que la forma inhumana y que están haciendo todo para que la gente, sus ciudadanos regresen con dignidad a su territorio. Hay que recordarle a la canciller haitiana que ellos tienen territorio pero no tienen nación, no tienen estado, no tienen estado, por no decir que no tienen país. O sea, ¿de qué dignidad está hablando ella? En un país que está dominado por bandas, en un país que tiene décadas, por no decir todo su tiempo desde la fundación, en un estado de caos, no de crisis, en un estado caótico, anarquista completamente, pero máxime ahora que las bandas gobiernan, ¿cómo van a querer los ciudadanos haitianos volver a Haití? ¿Con cuál dignidad ella me está hablando? Que van a volver, no tienen a dónde volver porque las niñas están siendo abusadas, porque las mujeres están siendo abusadas, porque los jóvenes están siendo masacrados por el control de las bandas. O sea, de verdad, no sé qué cosa podría decir, pero bueno, los políticos siempre tienen algo que decir, Nelson, adelante. Sí, comentarte de que estoy en línea contigo, incluso lo comenté en Instagram, que me parecía indignante que ella hablara de esa manera porque primeramente ellos para su propia gente no tienen ningún proyecto de país, no hay una visión país, no hay ningún plan para que ese país se desarrolle, ellos acaban de tomar de forma provisional o permanente hasta llamar o convocar elecciones, porque son autoridades puestas por los organismos internacionales, pero llama la atención que esa misma gente que acaban de poner, nos plantean a nosotros, bueno, ustedes son culpables de nuestras desgracias, no es así, ustedes, los haitianos, la élite haitiana, que vive aquí en Arroyo Hondo, que vive en Nueva York y que vive en París, una completa locura. Por eso hay una desconexión completa con la realidad de su pueblo, porque yo puedo hablar de Haití, pero desde mi café en París, desde mi penthouse en Times Square en Nueva York, o desde mi mansión en Arroyo Hondo. No, mis amores. Por eso es que a ustedes les importa una madre lo que les pasa a los haitianos. Y es cierto, hay algunos que están en una situación completamente precaria y decadente en la República Dominicana y viven en un ambiente que parece un cuadro de Dante, ¿no? O un cuadro dantesco. Pero la realidad es que esa gente llegó ahí porque en su país no hay nada, como comentó Colombia. Vamos a comentar lo siguiente, los operativos migratorios en República Dominicana se han intensificado, entre comillas, siguiendo la directriz del presidente Luis Abinader con el objetivo de repatriar 10 mil inmigrantes irregulares por semana. En Santiago ya es visible, no verdad, la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Dicen ellos, los ciudadanos, que esto ha aumentado, junto con las denuncias de abuso de poder y maltrato, que incluye la detención también de ciudadanos dominicanos, que no son tan agraciados con los rasgos faciales, menos helénicos, es decir, más feitos, negritos y con cabello malo, ellos entienden que también son haitianos y que van para la camiona. Las condiciones en los centros de detención son preocupantes, según el pastor haitiano Yumil Balzin, que ha asistido a los detenidos, hay entre 60 y 80 personas asignadas en cada celda, lo que dificulta según la respiración. Algunos inmigrantes permanecen apresados hasta durante dos días con acceso limitado a alimentos y solo una botella de agua. Eso es lo que cuenta el pastor, no verdad. Los detenidos pueden realizar una llamada para informar a sus familiares y gestionar lo que necesiten para su regreso. En castellano, dinero. Afuera del centro, familiares y empleadores expresan su apoyo a la repatriación siempre que se respete la dignidad humana de los detenidos. Eso es mentira porque los maestros de construcción, los constructores, es todo lo contrario. No van a querer que sus empleados lo deporten. Entonces no entiendo ahí la noticia. Dice que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, implementados en el año 2013, como respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional, permitió la regularización de más de 288 mil haitianos. Sin embargo, ha enfrentado dificultades de la expiración de los permisos iniciales en el año 2017, con una auditoría en el año 2022 que reveló que el 97% de los extranjeros regularizados no cumplían con todos los requisitos, lo que ha complicado la continuidad y eficacia del plan. Comentar que los sedes de haitianos, que antes pagaban 14 mil pesos para que lo dejaran regresar, la camiona es cierto que no llega ni a Baní. Es decir, ya en San Cristóbal ya le están diciendo, chicos, ¿tienen la ropa en la mano? Sí. ¿Y el billete? Aquí está. Es decir, es una vergüenza lo que está pasando con nuestro país. Es una vergüenza. Y mucha gente más enojada dice, son unos traidores. No. Ahí se da una dinámica, y creo que se lo comentaba un invitado de Colombia el día pasado cuando hablaba que es una migración de hambre, el haitiano. Tú le puedes poner un muro del tamaño del Empire State y lo va a cruzar, porque él entiende que de este lado hay comida, de este lado hay trabajo, de este lado hay dignidad, de este lado yo puedo hacer una vida. Por eso mandan, por eso estas mujeres vienen a dar a luz a sus hijos en los hospitales nuestros. No estuviéramos llenos de parturientes en los hospitales si la realidad de Haití fuera otra. Por eso los niños están en nuestras escuelas, que muchos dicen, bueno, pero están ocupando asientos de los dominicanos. Es cierto, pero al parecer todo esto forma parte de un plan del cual cada vez se ve más visible, se ve más claro, ¿no es verdad? El tema de la fusión. Y antes de pasar a Iván, yo ayer hacía como una especie de análisis rápido en mi cerebro sobre el tema de la reforma fiscal. No le va a gustar a Colombia lo que voy a decir. Pero es como si le dijera a la gente joven de este país, emigren. ¿Y por qué? Si ganas más de 200 mil pesos, te voy a descontar un 25% del ISR. Si ganas tanto, te voy a descontar. Y te voy a descontar. Cuando tú miras tu sueldo y ves todos los descuentos, tú dices, ¿y vale la pena yo seguir aquí en la República Dominicana? Yo creo que no. ¿Y para dónde te vas? A donde no me hagan tanto descuento con los impuestos, donde mi dinero pueda rendir un poquito más, donde yo le pueda mandar dinero a mi familia. Es decir, después vamos a hablar de la reforma fiscal, pero fíjense que cuando tú miras la reforma fiscal, ejemplo, no toca a las bancas, para yo poner un ejemplo, ¿no es verdad? Y ahí que lo voy a decir cuando me toque el comentario de la reforma fiscal, hay un montón de temas que donde tú ves que más afectan, por no decir otra palabra, es al hombre de a pie, al pobre, ¿no es verdad? A la persona que le cuesta llegar a final de mes, a esa persona que se va a ver más afectada por todos los temas. Y tú dices, bueno, ¿quién va a seguir financiando? El tema de las parturientas haitianas, ¿se va a resolver esta semana? No. El tema de los niños haitianos en las escuelas, ¿lo vamos a resolver ahora, hoy, esta semana? Tampoco. Eso significa que parte de la recaudación que haga la reforma es para cubrir los gastos de los haitianos que esta canciller que dice que le damos un trato indigno. Déjame darle un dato a ella. Tú vas a Friusa en Bávaro, vas a Verón o vas a Pueblo Bávaro. Mi vecina, cuando yo llegué a Chile, que me fui a instalar allá, era una familia que había varios niños haitianos y casi todos los vecinos que había en ese condominio eran haitianos. Cuando tú ibas al supermercado, el 95% de los clientes de ese supermercado de una marca, que está ahí en la entrada de Pueblo Bávaro, todos saben cuál es, todos los clientes eran haitianos. Todos los carros que salían llenos eran de haitianos. El 95% de las personas que andaban en la calle eran haitianos. Todos los motoconchistas eran haitianos. Los que conducían los popis, que son una especie de vehículos pequeños que te acercan a diferentes partes en Pueblo Bávaro y en Bávaro, son haitianos. Ya aquí en el tema de carro público en República Dominicana, son haitianos. Entonces, ¿por qué ellos están aquí? Porque lo tratamos mal. ¿Por qué estamos llenos de haitianos por todas partes? No es por otra cosa que aquí ellos pueden sufrir un poquito sus ansias de libertad, de dignidad y terminar con un tema del hambre. Yo la verdad que estoy muy indignado con el tema de los funcionarios haitianos, porque basta tú hablar con un haitiano para entender que no se quieren ir de aquí. Por eso pagan 20 mil, mil dólares, lo que le cobre el tipo de la camiona, que se están haciendo ricos, abusando de los haitianos, ellos se lo van a pagar Colombia. Así es. Yo siento eso. Bueno, nosotros debemos decir, Nelson, ahora se me fue el documento, que es muy lamentable que tú digas lo que le cobre el tipo de la camiona, porque entonces, ¿para qué estamos trabajando? O sea, ayer conversaba yo con Juan Miguel Castillo Pantaleón para nuestra plataforma de Al Tanto TV y él nos decía, vamos a repatriar 10 mil haitianos semanales, pero si tal y como han denunciado algunos de los miembros de esta empresa Aurix en medios de comunicación, la frontera nunca ha estado cerrada. Nunca. Entonces nosotros vamos a hacer una inversión, señores, porque es una logística que cuesta a nivel de recursos humanos, de combustible, de vehículo, de logística. Entonces tú haces este esfuerzo. El sábado, ¿verdad? Vamos a suponer que es el sábado que se organice todo. No sé si lo van repatriando todos los días. Creo que es así. Según lo van, van acumulando una cuota, una cantidad específica más bien. Y entonces el lunes, por decir, para ponerle ciclos a la semana, están todos de vuelta. Así es. Así la economía se dinamiza y ellos siguen con la economía que vuelve. Eso se llama reciclaje, tú oyes. Bueno, entonces, hay un video por ahí de una niña que está como recogiendo algo, pero en la bolsa que lo está echando está rota abajo. Exacto. Tú sabes. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Pero bueno, las jornadas de detención de inmigrantes irregulares en la República Dominicana se llevan a cabo en colaboración con diversas fuerzas a propósito de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Ministerio Público. Otras operaciones se realizan en barrios y sectores del Distrito Nacional, así como en la provincia de Santo Domingo, en Santiago y la Altagracia. Al momento de ser trasladado a los centros de interdicción, los migrantes serán depurados y aquellos sin un proceso migratorio abierto en la Dirección General de Migración serán deportados. Este operativo tiene como objetivo reducir la percepción del exceso de población migrante. Una percepción, según como dice la nota, no es una realidad, una percepción. En las comunidades dominicanas se ejecutará bajo protocolos diseñados para respetar los derechos humanos y la dignidad de los repatriados. El operativo forma parte del Plan Integral de Control Migratorio que incluye siete medidas enfocadas en abordar la migración irregular de haitianos. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, junto al vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ha asegurado que se implementarán estrictos protocolos para garantizar el respeto de los derechos humanos, además de las deportaciones. El plan contempla el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, el control fronterizo y la desarticulación de redes de tráfico humano. También, por supuesto, porque ya hemos hablado antes de que todo esto se hace organizado, ¿verdad? Además de las deportaciones, el plan contempla el incremento de uso de tecnología, de vigilancia, la renovación de los centros de control fronterizo y esto busca abordar de manera integral los diseños de la migración irregular en el país. Miren, compartiendo esta nota, me doy cuenta, Nelson, que no solamente lo que dice por lo menos la vocería oficial del gobierno es que no solamente es deportar gente y ya. El gobierno está planteando, y quiero subrayar esto, el fortalecimiento del sistema de vigilancia y control fronterizo, pero ¿no será con los mismos equipos de Hoytel que está procesado? Son los mismos, son los mismos, cariño. ¿Cómo va a fortalecer? A propósito del caso Camaleón, ¿cómo el gobierno va a fortalecer el control fronterizo? Si el jefe, el dueño, el gurú de todo el tema de seguridad y de ciberseguridad, a propósito de lo que dice aquí, el incremento de uso de tecnología de vigilancia y la renovación de centros de control fronterizo, ¿con quién contamos? No será con Aurix, porque para que ustedes vean cómo una cosa se mezcla con otra, y ahorita hablaremos de la reforma fiscal o la ley de modernización fiscal, como le ha llamado el gobierno, para hacer estas deportaciones, señores, se necesita dinero. Y sí hay que hacerla, hay que hacerla de la mejor manera. Pero primero, ¿cómo garantizar que no vamos a hacer el trabajo de la niña que echa a los juguetes en el saco roto y se le salen por abajo? ¿Cómo vamos a garantizar además? Porque esta situación, señores, sabemos que Haití tiene una situación difícil y que es una migración de hambre, como dice Nelson, pero nosotros le dejamos entrar. O sea, si son mil, diez mil, si son un millón, dos millones o tres millones, nosotros lo dejamos entrar. Todas las fronteras tienen poros, en todos los países hay esa dinámica. Tú sabes, lo viven los costarricenses con los nicaragüenses. Yo estuve en Costa Rica y para ellos, los haitianos de ellos son los nicaragüenses. ¿Cómo yo le digo? Los nicaragüenses. Los ticos. No, los ticos son los costarricenses. No me acuerdo cómo le dicen a los nicaragüenses. Pero para ellos, para Costa Rica, que tiene por supuesto una mejor estabilidad socioeconómica, ustedes saben que Nicaragua ha estado secuestrado por muchos años por una especie de régimen que dirige el señor Ortega y tenemos eso. Pero México y Estados Unidos, ya usted sabe. Pero Venezuela y Colombia, ya usted sabe. Por decir fronteras específicas, si no vamos a Europa, Italia lo vive por frontera marina con toda la gente que quiere subir de Libia. Francia con los algerianos. Exactamente. Francia con Nigeria. Marruecos en España. Los turcos en Alemania. O sea, todos los países tienen eso. Ahora, la responsabilidad de Estado. Esos eventos, señores, a mí me desgarró ver esta mujer que... Los nicas. Los nicas, exacto. En el caso de los nicaragüenses. Estas imágenes que yo vi de esta mujer llorando, arrastrándose, porque ella tenía cuatro hijos, decía, en la escuela. Y es una cosa muy difícil lo que estamos vivenciando. Y por supuesto, nosotros siempre hemos estado en el ojo del huracán a nivel internacional, porque la comunidad internacional no entiende, aunque los otros países puedan tener su política migratoria, a nosotros es que nos queda siempre más feo. Somos los más atacados. Ahora, ver una mujer, y yo como madre, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo que sea, este episodio es muy doloroso, porque luego se la llevan, no sabemos cómo o quién se va a hacer cargo de los niños que están en la escuela. Acuérdense, que el año escolar se nos quedaron afuera una cantidad indeterminada, porque no nos pusimos de acuerdo entre lo que denunciaban algunos sectores y lo que decía el Ministerio Público. Pero póngale usted que sean 150 mil niños, que no eran 350, como se dijo. Póngase que eran 5 mil niños. Hay niños haitianos en las escuelas. Es una estadística oficial. Entonces, estas madres y padres que están siendo deportados, ¿en manos de quién quedarían esos niños? Esos niños irían al CONANI. Oigan bien, por eso dijimos anteriormente que el CONANI tenía facilitadores que hablaban creol, porque tenemos una situación también de niños haitianos que quedarían en condiciones de sin hogar. Miren lo complejo que es, porque hemos tenido una policía, unos agentes de migración y policías en general, y todo el que tenga que ver con autoridad en las calles, en las calles, en la frontera, y en todos los puntos específicos donde se debió controlar esta migración que no se hizo. Iván. Así es, miren. Esta situación, como hemos dicho todos, es el tipo de plan, y por eso la gente dice que este gobierno está improvisando muchas cosas. Se siente la improvisación especialmente en el sentido migratorio. El sentido migratorio de aquí es un plan, como dijimos ahorita, son campanas, son sonidos, como dicen la gente aquí en la calle, que se quiso crear, aunque no haya sido de la propia cabeza de Luis Abinader, de varios sectores entendían que la única forma de que esta reforma, este sometimiento a la reforma, pase con menor nivel de atención, era creando esos ruidos, esos sonidos. El tema de deportación en República Dominicana, nosotros, de hecho, ayer contaba yo Colombia, la historia de la mora de Teresa, cuando la subieron, que nuestro padre dijo, déjenle a aquellas muchachas de aquí. Ah, sí, porque se están llevando, como dice Nelson, a todo el que es de color, a todo el que es prieto, para decirlo en el mundo dominicano. Al prieto y feo. Bueno, pues se van a llevar el 75% del país o más. Miren, oigan lo que pasa. Esta situación siempre ha sido de mucha tensión pública, tanto nacional como internacional. Cuando estas deportaciones masivas se empiezan a efectuar en la República Dominicana, es uno de los temas que puede darle por la cabeza a cualquier otro tema y desplazarlo. Entonces, un tema tan poderoso como la reforma fiscal, como esta caricatura que te perdiste hoy, Cristian Caricaturas, que tiene una bandeja, no sé si la viste ya, y un banco sentado, la oligarquía, los empresarios, y más abajo está el del pueblo, y apúntanse allá. ¿Quién es que va a echar en la canasta? Y apúntanse allá. Es sobre esta misma base, porque esta información es tan estridente que solo otro tema tan estridente como deportaciones masivas puede opacarlo un poco. Tenemos también otro tema, que lo menciona Colombia, que es el caso de Intrande, esa mafia o ese subterfugio que se cometió allí de unos 1.300 millones de pesos. Entonces, entre esas dos cosas vamos a hacer ruido a ver si la reforma pasa sin mucha tensión. Eso es lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero, en el sentido humanitario, que esa parte aparentemente no se cuantifica a la hora de hacer estrategias comunicacionales y políticas, estrategias de gobierno, esa parte es muy importante, especialmente para la gente que tenemos cierto nivel de sentido humano. A la gente de los derechos humanos, hablando de sentido humano, que la ONU que promociona mucho, son gente que se apodera de ese emprendimiento, de proteger a la humanidad, se le está haciendo poco caso. Pero al menos a la gente que tiene criterio, la gente que comunica con criterio, sabemos que se está haciendo un gran daño. El primer daño, se está afectando el sector turismo en República Dominicana, se está afectando el sector construcción en República Dominicana y el sector agrícola. ¿Quién cuantificó cuál va a ser el daño o la falta que le va a hacer esos miles de trabajadores a todos esos sectores que son mano democristiana? Claro que están aquí de manera incorrecta porque no se regularizó. Son gente que no está bajo un régimen tributario. La mayoría de los que andan por ahí, por un lado. Porque si nos vamos a la expresión del Ministerio de Migración, a la gente de inmigración, que solo se han otorgado 127 visas legales en el último año. Entonces, gran parte de los haitianos que están aquí son irregulares. Y esa información viene de la mano de que ellos mismos admiten que están aquí bajo irregularidad. Y obviamente no hay ni siquiera el marco legal aquí, ni siquiera la protección fronteriza para detenerlos allí. Y hubo un proceso de embajadas y de inmigración para otorgar visas correctamente. Y que las visas que se están otorgando, sus carnes provisionales, era también una mafia y un negocio. Entonces, a todo esto, tenemos esta migración masiva que no está tomando en consideración el aspecto humano. Colombia hablaba del aspecto de los infantes, de los haitianos que están inscritos en escuelas dominicanas y la data está ahí. La estadística está ahí. Entonces, si son niños que están inscritos ahí, esos niños no nacieron solos. No están aquí solos. Y están ilegal, como ya se ha dicho. Y están ilegal, como se ha dicho. Se dice ilegal, irregular. Irregular. Están irregular. Entonces, aquí viene la pregunta clave para todo esto. ¿Por qué tanta improvisación? ¿Por qué no se consensuó? ¿Por qué no se hace un plan exhaustivo de verdad serio? Porque esto es lo que nos da a nosotros la impresión de que se quiso crear un ruido porque sabemos que se están devolviendo sin pasar azua. O sea, que entendamos bien lo que está ocurriendo y que entendamos bien que esto ha sido un ruido masivo que se ha querido crear y que no se está tomando en cuenta de verdad la soberanía nacional ni el proceso organizado de cómo se inmigra. Tenemos una llamadita a propósito del proceso de la migración. O no sé si quiere hablar de la reforma. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Alba, Alba, ¿qué tal? Bienvenida, amor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto escucharte. Señores, escuchar esto, tú sabes que tiene dos caras la moneda. ¿Cómo nos ven los demás por la situación que está ocurriendo con las deportaciones, con las supuestas, las pseudo-deportaciones? Porque así es que hay que hablarle. Esto fue, como creo que lo expresé antes, esto fue algo, como diría el Chapulín Colorado, como preparado especialmente para que el dominicano tenga la mente en otra cosa mientras están haciendo la barbaridad de la reforma fiscal y la reforma constitucional. Esto de las deportaciones solo fue la cortina de humo, como se dijo, pero el problema es que en nuestro país no hay un régimen de consecuencias. a quienes deben ponerle todos esos impuestos es a los ricos, a los millonarios, a los socios del presidente. ¿Por qué? Porque los dueños de esos resorts y de esas construcciones gigantescas que se hacen en el país, esa persona se la pasan muy bien. ¿Por qué? Entonces, a ellos no le acepta en nada que hagan cualquier reforma fiscal. ¿Por qué? Porque solo va a los pobres. Así es. ¿Y qué opasiona esto? Que el pobre tenga que emigrar. Entonces, el plan está perfecto con la diabólica Agenda 2030, ahora 2045. Los dominicanos se van, el haitiano entra, y ahí se está ya casi completando la fusión del país. Alba, Alba, muchas gracias por tu llamada. La frase que tú estabas buscando es, todos mis movimientos están fríosmente calculados. Esa es la frase del Chapulín. Bueno. Desde Espíritu. Vamos a aprovechar Colombia. William, vamos a ponerle a Colombia y a Alba y la audiencia que nos ve, la caricatura de Christian que la tienes ahí, para que sobre la línea de lo que dice Alba, que nos llama Estados Unidos, veamos cómo se está aplicando esta reforma fiscal y de cómo. Mírala ahí, Colombia, mírala ahí. El primero es un oligarca. Eso la dejé ahí. Eso la dejé ahí. El primero es un oligarca, el segundo es un empresario. El primero nunca ha pagado. Así es. Nunca ha pagado y va a parar. Y aquí está el último, ese es el del pueblo, el ciudadano de a pie. Bueno, gracias a los chicos, gracias a Alba. Felicidades como siempre a Christian Caricaturas. Algo de lo que sí, porque en todo hay su parte positiva, algo de lo que sí, yo creo que es bueno que se haya presentado y que todos nos vamos a sentir aliviados, especialmente, como diría Kuki, la clase media, clase media. Y, por supuesto, ese último hombre que vieron ahí en la caricatura, es la eliminación de los privilegios, de las cosas que plantea esta ley de modernización fiscal, es la eliminación de incentivos fiscales para antiguos sectores, como el turismo, el cine, la industria, la cadena textil y los fideicomisos. Hablamos de esas exenciones eternas que en todas partes se revisan, de gente que ha crecido mucho con las exenciones que nosotros le hemos dado, gente súper, hiper, mega millonario. Y yo aplaudo que esta reforma fiscal o ley de modernización fiscal revise esas exenciones en gente que ya creció lo suficiente y que ahora quizás deberíamos dirigir esas exenciones a sectores que no han sido desarrollados. Estos privilegios, yo creo que esto va a caer muy bien, que estos privilegios se quiten. En el caso de la ley de cine, tengo algunos amigos que están como gato boca arriba, pero se le ha dado también un buen tiempo a la ley de cine. El gobierno entiende que puede redirigir esos recursos que se invierten, pero sobre todo una crítica que hacen algunos a esto es que mientras invierten 60, 70, 100 millones de pesos en una película, la recaudación, lo que retorna a esa película en taquilla es prácticamente nulo. Entonces, si estamos poniendo dinero, quizás no tan suficiente, pero más de lo que se ponía antes, deberíamos tener mejor calidad en el cine que se está haciendo. Y para algunos, no me voy a incluir del todo porque hay cosas buenas también que se hacen. Antes, cuando no teníamos ley de cine, tuvimos a un Luisito Martí con Ángel Muñiz que hizo películas muy buenas que para mi gusto no han sido superadas en estos años que tenemos la ley de cine. En el caso de Nueva York, en el caso de Perico Ripiao, no había ley de cine cuando se hizo. De hecho, Junior, para mí la mejor película de Alfonso, no se hizo con la ley de cine. Entonces, a dos cines se ha expresado, por supuesto, en contra. Los empresarios deben estar con patas para arriba. Muchos empresarios que se han beneficiado por años, por décadas, cuando se plantea esta eliminación de privilegios. Se mantienen incentivos para viviendas de bajo costo en esta propuesta de modificación y ajustes en los incentivos de zonas francas y la ley de desarrollo fronterizo. Hay que reconocer que hay una condición de mucha desigualdad en algunos sectores y qué bueno que en esta reforma se revise. La excepción para combustibles fósiles se limitará a empresas que vendan su energía al sistema eléctrico nacional. Otra cosa que también hemos hablado con el tema de excepciones para combustibles. Por supuesto, habrá cosas que no caerán muy bien. Cómo duplicar el tema de la placa. ¿Cómo se llama? El Marvete, el Permiso de Circulación. La renovación del Marvete. Yo quería expresarme en esta... Yo sé que vamos a hablar más de la reforma fiscal, pero en cuanto a quizás esos irritantes privilegios que han tenido algunos sectores, sectores que van a gritar muy fuerte, me parece muy positivo. Y yo quiero decir esto, no nos gusta la reforma fiscal a ninguno, pero no la hizo en la gestión pasada. Debió hacerla quizás iniciando, pero tenía la pandemia. Pero Danilo debió hacerla desde el 12. Recordamos que Danilo dijo cuando entró, me entregaron un maletín de facturas por pagar, no encontró dinero. Y dijo muchas veces, yo no sé cómo va a gobernar el que venga porque aquí no hay dinero. Entonces no hizo la reforma fiscal porque tiene un costo social y político importante. Parece que Luis Abinader, a diferencia de lo que algunos opinan, de lo que fabulan, algunos fabuladores, algunos adivinos del futuro, no va a presentarse como algunos dicen, que él después va a pirar otra vez para el 28, porque esto tiene un costo. Señores, los comentarios en cada uno de los programas de la gente que ve, de anoche para acá, todo el mundo está como gato boca arriba, porque esa caricatura que estamos viendo de Cristian, caricaturas, al final a lo que más nos duele es al bolsillo de los más pobres. Pero la reforma tiene sus cosas buenas, como revisar privilegios y exenciones que han tenido sectores que nada más se hacen ricos ellos mismos y que al final eso nos redunda en un beneficio, así es, en un grupito para la colectividad. A la gente del programa Alimenta te pasarán de 1,650 pesos a 2,000 pesos. El aumento también del salario mínimo en el sector público de 10,000 a 15,000 pesos. Yo digo que al mal tiempo buena cara, no tenemos forma de impedirlo, sobre todo que como ya ustedes saben, el gobierno de turno del PRM tiene mayoría en el Congreso y tiene conquistado prácticamente todas las vías y todas las formas para aprobar sus reformas y modificaciones. Será recordado el presidente Abinader como el presidente de las reformas. Vamos a ver qué factura política y social le pasa a esto. Desconectamos un segundo y regresamos en breve.